¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis bien. Y siguiendo con la tradición, estamos en la tienda de Epic Games y esta vez conseguimos dos juegos gratuitos. Simplemente tenéis que entrar, darle donde nos indica y tenéis Celeste, totalmente gratuito, y Inside, que también está gratis. Dos, la semana que viene, vemos que también nos tienen la sorpresa del 5 al 12, de Dien, Isnaik, eso es, y Atbu. Bueno, estas son la semana que viene. Pero de momento esta semanita tenemos Celeste, Inside, hasta el 5 de septiembre. Así que nada, ya podéis daros prisa. Celeste, ya sabéis que, bueno, este juego, yo no lo he jugado, pero sí he oído hablar de él. Hay que ayudar a Madeline a sobrevivir a los demonios de su interior en su viaje hasta la cima de la montaña celeste. En este ajustadísimo juego de plataformas, obra de los creadores de Towerfall, Enfréntate a cientos de desafíos diseñados a mano, desvela retorcidos secretos y reconstruye. O sea, plataformas en toda regla. Ahí lo tenéis. Y Inside, este juego contiene, vale, contenido, o sea que es para mayores. Perseguido y solo, un chico se ve envuelto en un proyecto oscuro. Bueno, ah, el caso, este he visto por ahí también algún que otro trailer, porque los que no conozco no los conozco, pero... No. No, lo he confundido con otro. Pero, bueno, ahí lo tenemos. Este puzzle indie de un solo jugador. Pero bueno, son dos pedazos de juegos que nos dan aquí gratuito, solo por estar registrado, solo por formar parte de Epic Games con cuenta. Ahí los añadís a vuestra biblioteca y son vuestros para siempre. Así que nada, sed felices, cuidaros y no olvidéis aullar a la luna. ¡Chao, chao! ¡Vamos! ¡Cogerlos! ¡Son gratis! ¡Ay! ¡Anaudio! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!